El arte es una herramienta con la que los luchadores emprenden la sensibilidad de las comunidades a través de la expresión, de la creación. El arte debe ir con las necesidades, la compañía y la identidad de los pueblos. Aquellos que dicen ser artistas y cuya forma no se parece a nuestros pueblos y cuyo discurso está ajeno a la vida y la cotidianidad de nuestros pueblos y cuyos anhelos en sus letras o sus manifestaciones artistas y que están fuera de lo que nuestro pueblo está anhelando no deben ser catalogados artistas sino peseteros y metalistas como dijo José Julián Villafranca. El arte, el que se revela contra el sistema impuesto defiende las bases populares y hace compañía del desarrollo comunal.